Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, de nuevo, en litoral, como ayer. Mira, casi nunca subo partidas en litoral, así que de vez en cuando, pues, toca atracón, así que nada, litoral. Espero que os mole, una partida que ya veréis que da mucha rabia. Y nada, poco más, gente, os recuerdo, vende unas bebidas energéticas, Z-Drinks, tenéis link en la descripción, envío solo a Europa. Si usáis mi código, ¿vale?, que también está en la descripción, mi web, os hacen un descuento. Ya os digo, son energéticas tribaratas, si soléis tomar Monster, Red Bull o cualquiera de estas cosas, esto es muchísimo más barato y encima no tiene gas. Así que, perfecto, os dejo ahí en la descripción todo, y nada, a disfrutar la partida. Bipe, es leche, Bipe. Sí, yo, sí, yo, pero hay uno aquí, no, tío. Boa, tiene cerrado, tú. Bueno, pues, a pasillo, eh, de... Sí, espera, tengo una cam. ¿Dónde? Entró, entró, Juca, entró, Juca. Vale, muerto. No tengo pasillo, pero tengo un castle de VIP, el ledge. No voy a hacer ruido, para el revés. Ahí está. Tengo su pasa, eh. Bueno. Habíamos puesto a la valky en el mismo sitio. Plantando agua, ya. En agua, también. Calma, calma, tiene que plantar ahí 30 segundos. Calma, calma, Red Bull. Calma. Calma. Y tienes maestro, ¿no? No, debo. Pique, no, pique, no. Pique, no, pique, ma. Se va a comer a Red Bull. Se va a comer a Red Bull. Plantando. Dejo de plantar, dejo de plantar. Me la pega al final, tío. Mira, de verdad. No le pique, cabrón. No sé quién era, pero la muerte. Cuidao, cuidao. Está hecho abierto. No le pique, cabrón. brava por maletas creo si, coge cámara de 90 hay uno en top white, top main rata calva abajo la 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 Nice to you, Smoke. Pilla a Laruni en medio. Aquas stairs. Cool vibes stairs. No hago ruido ahora a Sora ¿Tienes T4, Sora? La he puesto ya ¿Dónde la has puesto? En el default plant Hay cámara Me ha pegado a la puerta ya de agua Ya, dale, dale Me lo rompieron Inju, 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 Venta Es un agua Está a 3, un Inju Lo va a reivir Lo está riendo a la izquierda Vale, Inju, a la izquierda Está inju, está inju Por si acaso Anda Ahora sí Victoria para los aliados Bomba localizada por el enemigo Abro el ventana Mover tus rankets mientras trabajo Muchas gracias Me abren la mira de aquí fuera ¿Uno patio ya? ¿O sois vosotros? Sí, sí Uno patio, uno patio En este lado Sigue patio Agachado No está A Ivana ya no le queda Sigue patio, tío Otro a tu derecha, Zepul Vete para atrás, vete para atrás Tiene otro a tu derecha One sunrise, Jager Sunrise, Sunrise Pingo no Encima de la barra En la puerta Rompe la camp Se guarda esa pared Se guarda esa pared Te lo comes por Sunrise Cómetelo por Sunrise Tengo uno pegado en main Es que el Kiri te podía ayudar La verdad Pushing, pushing Jager Y uno arriba Intenta salir por el baño A ver si te follaste Puchea pasillo Te la comes por el baño No, puerta derecha O jardín Te puedes meter al jardín Está droneando Está droneando cocina No sé si tendrás el lugar que sea por main Creo que no Se mete cocina Muerta Tengo def Tiene El Fischer es aquí, bro B El Fischer main Lo pego al jardín Garden 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 A rezar Está en el pasillo Es una posse de mierda Tío Confío en que no hayan drones No, toma Toma Shoot Make noise Cuarta doble Muérete con otro disparo Lo de make noise Es que no, no lo ha pillado No Tiene que irnos Tiene que irnos Tiene que irnos Es un viaje de un día Tiene que irnos Tiene que irnos Ya Eso que el guirino O sea, eso que estáis atrapado por el juego O sea, el sábado vuelve a estar por aquí Por eso, me voy el viernes Pero el sábado estoy por aquí Mi abuela vive lejos Pero no tan lejos Hay que abrir el castle de dobles Alguien puede Como ahora la nómada a golpe Ahora lo abro yo A golpes No sale guay, tío A ver si voy el piquean Habiendo hecho las dos kills esas Si me pulís rosa puedo romperla Sin rosa hay nomads Ahora te rotas para aqua Cuidado porque creo que te va a tirar agro el jagger Calcula último golpe que son nueve Y te quito Ahí está Ahí está Ahí me luce ahí encima de Se puede hacer el planta igual Que esto es simplemente pulir Si no está muerto Hay unos reventa Hay unos maletas Lo tienes tú Si, si, quédate en rap Voy contigo No, 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 no hay maletas Hay uno en una esquina Vale, vale, vale Si gronea se va a pirar Si gronea se va a pirar Mira, mira bar rosa, eh Es una puerta, eh Me la pusea, me la pusea, eh Me mata maletas, tío Muerto Hay uno detrás de la barra, típico Abajo Abajo nadie, eh Kassel en jarrón Puede ir del planta si te cubre Rosa No, calle Buah, esto es un problema, eh Te tengo drone, te tengo drone si te va a la puerta, eh Pusea, pusea Tranqui, tranqui Dale, dale, planta, planta Te vano para la puerta, mi buen Puerta, 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 puerta Rano, Rano, Rano Está pegado a la puerta No me lo puedo creer, está 10 de vida No me lo puedo puto creer eso, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está haciendo? Por la acción detrás del pool Está pegándose con tu menú Y se te da tiempo, eh Al rappel Está delante del pool O sea, en tu ventana Ahora está en el defuser ¿Dónde está? Vale, vale, vale No Oye, cabrón, pero quita, espérate ¿Pero qué ha pasao? No lo he escuchado con el rappel, tío Pero va a hacer rappel en un lado Si... Buah, hasta que defuse No... Agua ¿Por qué te va ese rappel? Vete al rappel de agua Claro, es el rappel que se usa para cubrir ese seda Pillo la melusi Se puede meter fuego y plantar, eh Te lo digo Escúchame, se puede meter fuego y plantar Fuera coña Fuera coña Si quieres tirar una ram por arriba Pero yo no la tiraría Te he pillado la melusi de la puerta también Un fuego al fondo Meto pincho y se planta Claro, no tiene más ciencia No, pero no puches tú, cabrón Tu planta Tiene la planta tensada No me jodas, tío Tío Estaba hecha, tío Ahora lo mata el giri, ¿sabes? Lo tenía el giri de espalda Había matado a todos, tío Dejad al raider plantar Para estas cosas, chicos Con todo el amor del mundo al raider, pero... No, 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 no Mata el dev, así En medio de la bomba. Un campaño. Joder, ahí yo no me he liado. El guir es idiota, tío. O sea, la melusa cruzó desde esa bomba, pasó por esa puerta, se metió en la otra bomba y nos mató, tío. La tenía él de espaldas, tío. One main. One main. Voy a jugar con guiris, tío. Es horrible. Los dos. Es horrible. Los guiris son todos inútiles, tío. Todos, todos. Hay uno reforzando la pared de aqua con hookah, tío. Sí, coño, tío. No entiendo nada. ¿Me pongo un peti? Sí. No hay mira. Una bomba. Acabando una balqui. Por guitarra, whip. No he escuchado, no sé. Totalmente. Los tiro ahí. Espera. Hay caído. Puede que te bajo, ¿eh? Aguántame el torno abajo. Una rota, ¿no? No, es bandit. No hay caído. Está trickeando, está trickeando. Le haría abajo el techo. Si me droneo, puedo matar al bandit ese. Dame un segundo de me droneo. No piquean mucho. El bandit está aquí, en la esquina. Pin 3. No puedes meter una calia ahí como para romper, ¿no? No, no quedan. También está la balqui aquí. Muerto, muerto el bandit. También está balqui. La esquina, la esquina. Pin 3. Pin rojo. Pin rojo. Juego al bomb. Va, VIP. Sale 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 VIP. Vale. Chill. Joder, vaya torta me pega, tío. Está por el jarrón, eh. Muerta, muerta. F***, así que torta me pega. Intenta plantar, intenta. Si yo can trae plant, bro. Go plant on the corner. To the corner. Es el hombre. Díguese. VIP, fuera. Hookas. Juan Hookas, you can run out. Rapper, Rapper. Uno en Teble. Aguanta como estás, Grime, que estás de puta madre. No te muevas. Man is there, Ace. ¿Quieres aburrirse enemigos? Claro. Los hostiles intentarán desarmar las bombas. Voy. De la que te acabo de salvar, padre. Me detecta el Jack al 5 pins. Tiene que estar por barro... No, por... Pues igual en cocina ya, eh. Se me ha detectado. Sí. Está aquí debajo, eh. Casi seguro. El Grime está fuera de... Debajo de ti, Rata Calva. No sé cómo se llama esa sala, tío. Ofi. Yo hay uno en cocina. 100%. Falta la línea de aquí, loco. La hago ya. La hago, la hago. Espera, espera, la hago. ¿Pepo el A? ¿Dónde? Me mata. Madre mía, tú. ¿Te reseteo o qué? Nada, ahí va. 7 de vid. El Reder está bastante jodido. Vete, Reder, si puedes. Cállate con C4. Tiene el C4. C4, Reder. Agacha y tira C4 fuera. Viene uno juegue, creo. Me la pega, tío. Pero, colega. Porque apunta mal, ¿no? Claro. Apunta al pecho, tío. Cerrao. ¿Hay C4? Te digo, lo atacado. Ya, default, ya. Ya. Otro que va para allá. Te la veo. ¿Me mandaron una resista? Ah. Ahora lo analizamos. ¿Qué pasa, Tidbol? ¿Cómo estás? ¿Han encontrado una bomba? Vayan a esa posición y desactivenla. Como debe respawnar aquí, ¿eh? Así tengo que ir para el otro lado. Me va fatal de FPS esto. No sé qué le pasa. Sí, a mí también. Creo que es la partida, ¿eh? Ahora me alcance el de doble, boludo. Cuando pueda ir. Voy. ¿Voy de alguno? Agarro puño. Voy debajo, ¿eh? Voy yo, voy yo. A puño, a puño. Voy yo, voy yo. Si no, espera. Si, estoy poniendo a las nomads. No voy yo, si no, a mí no importa, ¿eh? No sé, es que voy yo a esa posición. O sea, ir romando riendo agua. Está el Capcom jugando agua. No hay C4 o sí, hay D1. De barra, de barra, uno. No sé, el Capcom estaba debajo de la cámara. Me cae en dron, ¿te cae en dron el D1? Tiro, tiro piñao desde la barra, ¿eh? Joder, tío, viene casado el dron. El Capcom. Sí, sí, el Capcom estaba cuando... Sigue ahí, está respetando la trampilla, ¿eh? Cuando la trampillas, ¿eh? Sí, tío. No sé, una flash o algo, lo puxáis, loco. Es frikir. Ahí, al ping, al ping. Ping 1, prefire, ping 1, la esquina. Hay que recuperar el C4, aquí. A ver, vamos, tío. No hay miedo y vida. Pues holde al dron de Mei. Sí, sí, el Capcom. Uno en B. Voy a ayudarte al Raider. Vale, aguanta, no muráis. Vamos a plantarla ya, dos cojones. Tiene un C4 o sea, ¿qué? Tiene cámara de fault, pero va a dar igual. Ahí va. A plantar al Raider, da uno. Voy a ir a plant, bro. Pero el cabrón mira dónde planta. Tiene uno posicionó un pillar. Uh, me tienen como muy pillado, ¿eh? Vale. Una hooka. Voy a ruinas. Hooka y hooka y double de billar. Oh, ok. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Quédate, quédate. Me tienen el run out. ¿En serio? Sunray, 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 Mewel. Sunray, Sunray, Sunray. Vale. Está en la puerta, está en la puerta. No le pique, no le pique, ya está. No me lo he visto, tío. La Sun tiene ganas de jugar a un... Ya. Lo único que me han cerrado, es lo único, pero... Faltan cinco segundos. Vigilen a los hostiles, intentarán desarmar las bombas. Hay relación a hooka, ¿eh? Pues sí, no. Sí, la ventana. La has roto, pero... Sí, sí, sí. El enemigo ha localizado una bomba. Ha entrado. Se... Muerto. No sé qué hace. El Jack, alante, se pudo entrar, pero claro. Calma, calma. Reder, reder, vete para atrás, reder. Vuelve a un punto tranquilo, tío. Tranquilidad, descubierto. Rappel, cuidado, ¿eh? El Valky, que no te tenga en ángulo. Con el Rappel de azúcar. No, no tengo aquí. Tengo que abrir. Tío, no hay que piquear, loco. No hay que... Tampoco tenía la info del Rappel. No se lo hemos dicho. No sé si bajar a intentar matarlo, al del Rappel. Ah, vamos a montar. Tenemos dos y cuatro. Uno en ruina. Tropeó. Balcón de agua. ¿Dónde la puerta uno? Cuidado por abajo, Rui. Van por abajo. Rappel. No, no, digo, cuidado, cuidado, por si acaso. No, hay dos, hay dos aquí en hookah. Dentro de agua, dentro de agua. ¿Y el otro en agua? Cuidado. Me flashean, no veo. Ahora sí. Reventado el de agua. Otro más al balcón de agua, tío. Abajo ese cuatro alguno, ese pull. Vaya. Cuidado que te vayas, que te esté esperando alguno, eh. Prepárate. No piques, Redder. C4. Puchando, Redder, puchando, se comen la Redder. C4, 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 su pull. Al pino. No, ahora resulta que este Pauz muere. Hay uno, hay uno 90, el otro 90. Planta encima de vida, lo mata. Y el otro 90, he perdido, eh. Nah, pero el billet no llegó. ¡Gilipollas, pero que le puché de arriba! ¡Cabronco! No sé qué te les fería, bro. El 90, pin 4, holdeándote, ¿vale? A la izquierda, al fondo. Detrás de la pared esta del... Joder, tío. De verdad. Madre mía, con los 4-4. ¡Oh! Abro, es lógico. ¿Cómo te voy a decir que vayas para abajo a matar al de billet? Que no soy gilipollas, madre. Puchéad, eh. Te metes por la rotación, desbuca y lo matas. Claro, el otro está en 90. Te está diciendo que está perdido en 90. Estabas en curva y te metes por la rotación y literalmente desde la rotación lo ves plantando. Claro, cabrón. Cabrón, 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 cabrón. ¡Suscríbete!